El amor es comprensivo, el amor es sacrificial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es mal involucrado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. El amor no pasa nunca. Y nos llaman, llaman loud, take our chance, take it out. Yo, Nacho, te recibo a ti, Luisa, como esposa, y me entrego a ti. Yo, Luisa, te recibo a ti, Nacho, en la prosperidad, en la felicidad, en la salud y en la eternidad. Todas las gracias. We can breathe in the moment, open arms we can own it, all these dreams we can run down, feel it fall into place now. We will go from this day on, take this world and make it ours. You and I, all I've loved, will take this world from this day on. From this day on. And we'll dream, dream out loud, take our chance, take it now. We will go from this day on, take this world and make it ours. You and I, all I've loved, will take this world from this day on. You and I, all I've loved, will take this world from this day on.